Yo no soy como tú Con tu aristocracia y tu diplomacia me rechazas tú Yo no soy como tú Soy pasión ardiente que amará por siempre, esté contigo, no Soy como un ciclón Que cuando ha pasado deja algo marcado porque sucedió Yo no soy como tú Soy lava corrente que todo lo siente como debe ser Que nada lo apaga, que nada lo emplea porque ha de correr Aunque se interpongan montañas y ríos Así yo he de ser No soy como tú Estrella apagada en la madrugada porque amaneció Sin poder amar, sin poder sentir como lo hice yo Y así no te quedas por más que me duela Todo terminó No sé qué tú vas a hacer sin mí Porque yo estoy bien difícil de olvidar Yo no soy como tú Soy lava corrente que todo lo siente como debe ser Que nada lo apaga, que nada lo enfría porque ha de correr Aunque se interpongan montañas y ríos Así yo he de ser No soy como tú Estrella apagada en la madrugada porque amaneció Sin poder amar, sin poder sentir como lo hice yo Y así no te quedas por más que me duela Todo terminó Yo no soy como tú Soy pasión ardiente que amará por siempre Estoy contigo, oh no Yo no soy como tú Soy lava corrente que todo lo siente como debe ser Yo no soy como tú Y solo te quedas por más que me duela Yo no soy como tú 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 Gracias.